Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Buenas tardes Buenas tardes a todas y a todos Esta tarde teníamos un dilema de si realizar o no el acto que teníamos previsto. Ese mediodía un avión militar se ha estrellado en el aeropuerto de Sevilla. Hay compañeros no solamente de Sevilla, sino también de la base de Getafe. Bueno, personalmente hemos decidido, y en el comité de campaña que tenemos, seguir adelante con el acto. Queremos que sea un homenaje tanto a las víctimas como a los familiares del accidente. Y sobre todo queremos que las medidas de seguridad en el trabajo sean una reivindicación. No podemos permitir que nadie, por muy bien pagado que sea su trabajo, y porque ellos saben que tienen que correr esos riesgos, sufran accidentes de este tipo. Las causas del accidente no se conocen todavía, pero seguramente que una mejora en esas condiciones del trabajo hubieran evitado el accidente. Por eso, queremos dedicarles este acto a esos familiares y a esas víctimas del accidente. Y darles desde aquí un aplauso tanto a ellos como a sus familiares. Leganemos es un partido que nace del pueblo, del pueblo de Leganés y de una forma asamblearia. Somos el único partido que en Leganés ha sido decidido por los vecinos y vecinas. Todos vosotros, y mucha más gente que no está ahora aquí, han participado en unas primarias donde han elegido uno a uno a sus candidatos, eligiendo el mejor perfil. A la vez, estas personas han trabajado en conjunto, dejando a un lado cada uno su vinculación, su vinculación política, y hemos sido capaces de crear un partido político desde el consenso. Leganemos es una herramienta no solamente para los 30 candidatos que estamos en la lista. Es una herramienta para todos los vecinos y vecinas de Leganés. La participación de todas y todos vosotros es imprescindible. Sin vosotros, Leganemos no puede seguir adelante. Todos tenéis que contribuir de una forma u otra a mantener y continuar el partido. Ahora mismo estamos en plena campaña y necesitamos a vecinos, a vecinas y a todo el que quiera para pegar carteles, para repartir publicidad, para hablar los unos con los otros y llevar nuestro mensaje a todo Leganés. Necesitamos gente que participe y que ayude, pero sobre todo necesitamos gente que vaya distribuyendo el mensaje de Leganemos por todo Leganés. Tenemos que conseguir de una vez por todas que el ayuntamiento sea gobernado por el pueblo, que no vuelva a repitirse unas votaciones como las anteriores, en las que un partido de derechas asume la legislatura. No podemos consentir que Leganés, que es un pueblo obrero, se nos estén gobernando partidos de derechas. La participación, como os he dicho, es imprescindible en un partido como el nuestro. Somos asamblearios, vamos a decidir quién, cómo y cuándo gastaremos nuestros presupuestos. Vamos a decidir en qué queremos que se destine. Vamos a decidir quiénes son los que están ahí al mando. Y si alguno de nosotros que consigamos estar en una concejalía no lo hacemos bien y no somos capaces de responder a la gente, vosotros, la asamblea, tendrá el poder de revocarnos. Es imprescindible que sigáis participando. Sin vosotros no somos nada. Los servicios públicos son imprescindibles. Es una de las almas que llevamos en nuestro programa. No podemos consentir que ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales sigan estando a merced de los pocos clientes que ellos demandan. No podemos vender la sanidad. Tenemos que defenderla. Es una de las demandas imprescindibles que tenemos. Ni en la educación, ni en los servicios sociales. Somos nosotros los dueños de ella. Pagamos nuestros impuestos y tenemos que decidir dónde se va el dinero. Porque la sanidad, es cierto que vamos al hospital y no pagamos. Metemos una tarjeta que es la sanitaria que no nos cobra. Pero les estamos dando ese dinero que destinamos a las empresas privadas. Y eso hay que terminar con ello. A continuación voy a dar paso a la primera de las ponentes que nos acompaña hoy, que es Inés Samanés. Inés Samanés ha sido diputada nacional por Madrid, concejala del Ayuntamiento de Madrid, diputada por la Asamblea de Madrid hasta el año 2011. Y en el 2011 se embarca en una aventura con un partido ecologista que es ECO. Es la número 2 y es su coprotavoz. Inés Samanés es ahora candidata número 3 por ahora a Madrid. Y una de las cosas que me ha llamado la atención por ella es que ha sido jugadora de la selección de balonmanos del Atlético de Madrid. Cosa que aquí en el Balonmanos tenemos una buena tradición de mujeres de balonmanos. Os dejo con ella. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto del balonmano fue el siglo pasado, ¿eh? O sea, ya hace muchos años. Pero es verdad que en Leganés ha habido buenos equipos, muy buenos equipos, especialmente femeninos de balonmano. Bueno, un gusto poder estar aquí y compartir un poco el espíritu de esa candidatura. Es también todo el trabajo que se ha desarrollado durante mucho tiempo en la candidatura de ahora a Madrid, en la ciudad para el Ayuntamiento de Madrid, que encabeza Manuela Carmena. No fue fácil poder trabajar y poder ponernos de acuerdo y poder buscar puntos de acuerdo que nos hicieran finalmente pensar algo muy importante. Lo más importante de todo esto es decir, si la mayoría de gente en los ayuntamientos, en las ciudades, la mayoría de nosotros y nosotras estamos sufriendo las mismas consecuencias, los mismos problemas y los mismos conflictos, y somos más aquellos que sufrimos todas las consecuencias de la crisis, tendrá que haber una manera y una forma de ponernos de acuerdo para lo que somos mayoría, tengamos en las instituciones gobiernos que con nosotros y nosotras no representen y atiendan básicamente a los problemas de la mayoría de la gente. Esta es la idea básica de las candidaturas de la Unidad Popular. Son candidaturas ciudadanas de Unidad Popular. Ahora a Madrid le ganemos. Hay muchas candidaturas en la Comunidad de Madrid. Y la verdad que si se escucha a los medios oficiales, la mayoría de la gente plantea ¡Buah! ¡Es un caos! Realmente, fíjate, no hay manera de interpretar quién es quién, ni dónde está cada cual, ni qué es. Bueno, pensar una cosa. La seguridad que supuestamente hemos vivido este año, estos años, en el sistema político ha dado garantías. Por eso, cuando digan que lo nuevo, que lo que queremos cambiar es un caos, es que en realidad no quieren que las cosas cambien a mejor. Esa es la realidad. Por lo tanto... ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y tenemos que ser muy capaces de efectivamente explicar que ante aquellos mapas que explicaban los resultados del 2011, municipales y autonómicos, pintados los mapas de España en dos colores, Partido Socialista y Partido Popular, y a un color suelto, por ahí, en algunos territorios, nosotras preferimos cambios y muchos colores, muchas formas, mucha unidad y mucha capacidad para que la gente, nosotras, estemos en las instituciones, para que la gente pueda controlar las instituciones, para que en las instituciones estén presentes las necesidades de la gente. Mirad, las últimas elecciones, en el 2011, que supuso la conformación de gobiernos, la crisis ya venía de antes, pero tener en cuenta y fijémonos bien en esta comunidad y a partir de las elecciones las cosas que pasaron. En esta comunidad de Madrid, y como consecuencia el efecto va rebotando en todos los ayuntamientos, hemos estado a punto de perder, y todavía no tenemos la seguridad absoluta, la sanidad pública. Hemos estado en un momento determinado, por la ley de acompañamiento de los presupuestos, la comunidad de Madrid quiere y lleva al Parlamento la privatización de la sanidad pública, que era un bien común, que era un bien de todos y de todas. Solo la lucha de las mareas, la gente en la calle, la gente que ha peleado desde el 15M a hoy, ha salvado algunas de las cosas que son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Esa es la idea de estas candidaturas, ser capaces de salvaguardar, que los intereses de la gente estén y lleguen siempre a las instituciones. Porque, en realidad, en los ayuntamientos, en este y en otros, han estado los gobiernos mucho más pendientes de los grupos de poder y de los grupos de privilegio que de las necesidades de la gente. Han estado mucho más pendientes de los contratos, de a quién se dan los contratos, de los grandes contratos, que de los intereses de la gente. Han estado mucho más pendientes de salvaguardar los intereses de unos pocos que los intereses de la mayoría. Vivimos en la comunidad de la Gúrtel, vivimos en la comunidad de la Púnica, donde se lo han llegado a expuertas, mientras a nosotros nos llegaban los servicios fundamentales, mientras hemos vivido recortes en las actividades de los mayores, mientras hemos vivido recortes en la seguridad de las personas mayores, en las prestaciones sociales, en los recursos, en los centros y en las necesidades básicas, tanto para la educación, para la universidad, para mayores y para distintos sectores en la comunidad de Madrid. Y ahora tenemos una oportunidad, tenemos una nueva oportunidad, pero para que no se limite la democracia a votar cada cuatro años, hemos sido capaces de construir entre todos y todas candidaturas que realmente tengan elementos básicos, elegidas, como se ha planteado aquí, por primarias abiertas donde podamos conocer a los candidatos, por unos códigos éticos que realmente significan firmar un comportamiento ético en el desarrollo de los puestos de representación que en ningún caso amparen, permitan o consoliden ninguna corrupción. Y se ha trabajado en programas participativos donde realmente se han recogido los intereses y las demandas de todos los vecinos y vecinas de los diferentes sitios. Si hemos construido estas candidaturas de unidad popular, si hemos trabajado previamente para llevar a la gente a las instituciones, ahora, todos y todas tenemos una responsabilidad. No acaba la política con las elecciones. Nuestra vocación no es solo, que lo es, llevar nuestras candidaturas a los ayuntamientos y ganar elecciones. Y ganar en la Comunidad de Madrid. Pero no es el único objetivo. El objetivo es dar continuidad a la creación de estas mayorías que salvaguarden siempre los intereses de la mayoría frente a los intereses de unos pocos. En esta Comunidad, la mayoría se ha empobrecido. La mayoría de los jóvenes han sido expulsados. Falta expectativa, capacidad, servicios públicos, igualdad. Mientras unos pocos seguían ganando mucho dinero, nos hemos ido enterando, por ejemplo, en la mano derecha de Esperanza Aguirre, el señor Granados, del que ahora reniega, pero durante toda la crisis estuvo ganando dinero a costa de los intereses de la gente. Esto no puede volver a ocurrir. Y, por tanto, esas candidaturas tienen que garantizar después de las elecciones que el control a las instituciones sea una realidad. Cuando las cosas no funcionen se planteaban mecanismos de revocación de los cargos públicos y el control continuo de la acción pública. Todo ello para garantizar que las instituciones que son nuestras cumplan su función esencial que resolvernos cada día los problemas, priorizar los dineros, destinarlos a aquello que es más importante y realmente garantizar que desde las instituciones se cuidan y se atienden los intereses de la mayoría de la gente. Yo animo a esta candidatura de Unidad Popular, animo, animo, le ganemos, a que sigamos trabajando hasta las elecciones y después y después de las elecciones porque construir mayorías que cuiden los intereses de una gente es nuestra obligación, es nuestro trabajo antes de las elecciones, en las elecciones y después de las elecciones. Así que mucho ánimo, mucho trabajo, no se hará sin la gente y mucha ayuda de todo el mundo para que sea una campaña colectiva de todo el mundo ayudando para que todo el mundo después intervenga, ayude, exija y pueda recuperar leganés para la gente y para la mayoría de los vecinos y vecinas que necesitan claramente de un ayuntamiento a su servicio. Muchas gracias. Gracias, Inésa. A conciencia vamos a darle paso a Tito Morano. Tito es abogado, tiene 30 años y siempre ha participado en el movimiento contra la privatización de la universidad, la law, en el proceso de Bolonia, ejerce derecho laboral en defensa de los trabajadores y trabajadoras desde el sindicalismo más combativo. Tito además es vecino aquí de leganés y está en el Consejo Ciudadano de Podemos Madrid. Tito, cuando quieras. Buenas tardes, compañeros, compañeras, para mí es un auténtico placer estar con Leganemos y estar con esta iniciativa por dos motivos. Lo primero porque cuando uno ve que en su barrio, en su casa donde de uno se siente las cosas se están haciendo bien y hay posibilidades de cambiar las cosas pues a uno siempre le llena orgullo y le alegra y segundo porque le ganemos es un ejemplo. Nosotros en mi partido en Podemos hace unos meses tomamos una decisión que a la gente le parecía un poco rara que es que no íbamos a presentarnos con las elecciones municipales y no lo hicimos porque pensamos que los ayuntamientos son un espacio privilegiado para que sean los propios vecinos los que construyan sus herramientas políticas desde la base cooperativamente unitariamente y le ganemos es creo uno de los mejores ejemplos de todo este proceso. Por eso os doy las gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis trabajado en le ganemos porque habéis mostrado un camino y habéis salido un camino que creo que se tiene que recorrer en el conjunto de no solo de la Unión de Madrid sino de muchos espacios. Por eso muchas gracias muchas gracias a todos los compañeros. Digo muchas gracias a Fran porque va a ser el proceso de contabilidad no es porque sea el único que haya trabajado. Y esto hay que decirlo primero tenemos que tener esa convicción nos van a decir que no se puede nos van a enseñar encuestas que no sabemos muy bien que las ha hecho ni como las ha hecho que han preguntado a muy pocas personas y nos van a decir que es imposible que el cambio no va a suceder que van a volver a ganarnos de siempre a lo mejor con unos pocos votos menos y que bueno que hay que conformarse con más o menos entrar un poco en las instituciones y lavar un poco la cara. Yo os digo que no compañeros y compañeras no podemos conformarnos con esto. Estamos en un momento donde es posible como decía Inés generar mayorías generar mayorías que supongan una transformación profunda de las instituciones políticas tanto a nivel municipal como en todos los demás niveles. Tenemos que creernos y tener la absoluta convicción de que en este momento si todos y todas trabajamos conjuntamente es posible revertir la situación. Si alguien nos hubiera dicho hace 5, 6 incluso menos hace 2 o 3 años que iba a ser posible que con muy pocos recursos económicos o casi ningún recurso económico por cierto aprovecho para llamaros a colaborar con iniciativas como le ganemos de forma incluso pecuniaria porque todas estas iniciativas le deben si le deben le tienen que deber algo a alguien se lo tienen que deber a la gente desde luego no a los bancos porque quien paga la orquesta elige la música y a partir de este momento queremos iniciativas políticas donde quien elija la música sea los ciudadanos y los ciudadanos y por lo tanto estén financiadas por los ciudadanos y por lo tanto os invito también a ayudar que a los compañeros igual les da un poco de reparo pero yo desde fuera os invito a colaborar económicamente con el ánimo pues como digo si tenemos la convicción de que trabajando todos juntos podemos realizar el cambio político estaremos en una situación que si hace 3 o 4 años alguien nos hubiera dicho que era posible que iniciativas ciudadanas sin recursos tuvieran grandes posibilidades no solo de entrar en las instituciones sino darles la vuelta les hubiéramos llamado locos pues bendita locura nosotros aquí en Leganés conocemos todo conocemos todas las opciones que se nos abren y solo hay dos opciones en las elecciones del 25 de mayo estarlo de siempre vaya vestido de una manera u otra tenga unas siglas u otras tenga unas lleve unas consignas u otras aquí en Leganés conocemos la gestión de los dos partidos mayoritarios y ninguno nos sirve ninguno ha sido útil y ninguno va a servir para la ciudadanía pues solo hay dos opciones o ellos o los de siempre o lo nuevo el cambio la gente y el cambio la gente en Leganés se llama Leganemos y se llama Fran y se llaman el resto de los compañeros no podemos esperar cuatro años para ganar no podemos esperar cuatro años para tomar las instituciones vivimos en una comunidad de Madrid y en Leganés las cifras son muy parecidas donde hay 20 familias que tienen la misma renta que el 20% más pobre de la población en una comunidad donde vivimos en una comunidad y en un ayuntamiento de Granés donde vivimos día a día recortes de servicios públicos puesta de lo común de los fondos que son de todos y todas para beneficiar a un pequeño grupo que sea que le podemos llamar casa hay compañeros que usan este término y es una bueno ha tenido un cierto éxito porque describe una realidad que es de verdad pero yo a mi me gusta llamarla mafia hemos vivido en los últimos años hablaba Inés de ello estamos en la comunidad de la muerte la comunidad de la pública hemos vivido en los últimos años un auténtico espolio un robo sistemático realizado por políticos de todos los colores y esto hay que decirlo no es solo el PP es fundamentalmente el PP pero también está en otros lugares un robo sistemático de lo público para beneficiar a unos pocos y es hora de decir basta y la única gente que puede decir basta es la propia ciudadanía los vecinos y vecinas organizados esto esta situación no la vamos a revertir los que somos candidatos esta situación no la van a revertir las iniciativas políticas esta situación la podemos revertir solo entre todos y todas nosotros no vamos a tener nosotros y nosotras porque yo pese a no a pertenecer a otro partido político no se presenta me siento también integrado absolutamente le ganemos y en estas iniciativas de cambio nosotros y nosotras no vamos a tener el espacio mediático que van a tener nuestros adversarios nosotros y nosotras desde luego no vamos a tener la capacidad económica que tienen nuestros adversarios a nosotros y a nosotras incluso se va a mentir sobre nosotros se va a decir que si ganamos somos el caos somos la destrucción eso no es el caos el caos son el 25% de niños que están al lado del umbral de la pobreza y que no pueden alimentarse eso es el caos y eso es lo que nos tiene que dar miedo nosotros no somos el caos nosotros no damos miedo la gente nunca puede tener miedo a la gente pero como digo vamos a tener pocos recursos pero tenemos un recurso fundamental que es el recurso con el que vamos a ganar tenemos a la gente por lo tanto yo no os voy a pedir el voto para le ganemos porque es algo que se cae por su propio peso no hay ni que pedirlo es obvio que le ganéis no hay otra opción de cambio que le ganemos lo que os voy a pedir a todos y a todas es que trabajéis que impulséis este proyecto y que si cada uno de nosotros conseguimos hablar con 100 vecinos con 200 vecinos y les contamos la realidad y el proyecto que tenemos seguro que de verdad vamos a ganar y esta vez si ganamos ganamos nosotros y nosotras lo estaba ayer con unos unos compañeros con otra iniciativa de unidad popular en Pozuelo y una compañía decía es que claro es que cada vez que vamos al ayuntamiento a hacer cualquier gestión nos tragan como intrusos somos intrusos nos miran raro somos intrusos en nuestra propia casa bueno pues eso se ha acabado el ayuntamiento como dice el lema y le ganemos que en esto también es un ejemplo el mejor ayuntamiento y el único ayuntamiento posible es el pueblo y solo os pongo y ya con esto concluyo porque es importante eso eran los compañeros que van a trabajar fuertemente el ganés solo os pongo en una imagen imaginaros las caras de algunos y algunas que han estado mandando tantos años el ganés cuando el 25 de mayo entre Fran entre Rocío entre Adrián entre todos los compañeros y tengamos una mayoría de gobierno en el ayuntamiento del ganés eso no va a tener precio con lo cual trabajemos hasta el 25 de mayo y el 25 de mayo cojamos las palomitas porque todos y todas las vamos a ganar muchas gracias gracias Tito se me ha olvidado decir que Tito es candidato número 7 por Podemos para la Unidad de Madrid que es nuestro referente de candidatura por el cambio a continuación va a hablar Eva que es nuestra sexta candidata por la ganemos Eva tiene 25 años es de barrio centro y es politóloga adelante Eva muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde en este meeting de reganemos que es construido que está construido por la gente porque aquí creemos en la gente porque hemos creído necesario que el descontento sea el cambio de este pueblo sea la necesidad de organizar el poder popular para llevar a cabo una política diferente en este ayuntamiento porque la situación que han provocado los distintos gobiernos en este ayuntamiento ha hecho que esto sea insostenible porque han visto en la política su único beneficio han gobernado a espaldas de la ciudadanía de todas y de todos y hemos visto cómo han manejado los recursos solamente para su único beneficio por eso esta candidatura la candidatura de unidad popular es necesaria porque no se puede echar al PP de cualquier manera no hay que garantizar que no vuelva a gobernar que no vuelva a pisar ninguna institución y vuelva a llevarse el dinero de todos y de todos pero ni al PP ni al PSOE porque han estado gobernando en despachos a juras y a espaldas de toda la ciudadanía y es que estamos en un momento histórico porque este descontento nos ha llevado a la calle nos ha llevado a organizarnos nos ha llevado a decir que esto ha sido una estafa y que nos han puesto en frente de la corrupción en frente de la corrupción y del derroche de los recursos de todas y de todos y nos hemos levantado con dignidad para reivindicar un cambio un cambio que sea hecho desde abajo para todas y para todos y revertir esta situación tan injusta para que nosotras seamos ahora mismo las protagonistas del cambio porque tenemos que aunar fuerzas y el esfuerzo para conseguir el cambio desde abajo porque el ayuntamiento tiene que ser digno y tiene que estar hecho y tiene que estar gobernado por las vecinas y las vecinas de Leganés porque Leganés es un proyecto de acumulación de fuerzas donde el bipartidismo y la corrupción ya no tiene cabida porque nos alejamos de un modelo de profesionalización de la política nosotras no somos profesionales somos gente común gente como vosotras y como vosotras queremos que estéis en el ayuntamiento y vuestros intereses van a ser nuestros intereses porque la mayoría social es la que tiene que gobernar porque la gente común es la que tiene el sentido común y es la que tiene las necesidades y es la que tiene la capacidad de decir lo que hace falta y lo que es necesario y no descubrimos la pólvora nosotras cuando hablamos de participación no estamos descubriendo la pólvora lo que queremos es devolver al pueblo lo que es del pueblo y es la participación y es que las vecinas y los vecinos de Leganés saben lo que hace falta en Leganés saben que es que los recursos de todas y de todos no hayan sido gestionados por todas y de todos sino por unos cuantos que han hecho de la política su único beneficio y que siguen encerrados en sillones y en despachos para poder seguir acumulando para ellos y para ellas para una minoría mientras que la mayoría social lo sigue pasando mal en la calle nosotras creemos en la participación directa de la gente y que las juntas de distrito vuelvan a tener sentido y vuelvan a tener esa capacidad de decisión de todas y de todos donde por barrios se pueda organizar la gente y puedan llevar al ayuntamiento sus propias iniciativas y es que acercar la política barrio a barrio es nuestro es nuestro principal objetivo porque hemos presentado nuestro programa barrio a barrio donde cada persona donde cada vecino y vecina ha podido hacer sus propuestas y nosotras habremos casi todas las hemos incluido en el programa pero es que no solamente valen las propuestas es que queremos que los presupuestos los decida la gente ¿en qué se tiene que gastar lo que todas y todos ingresamos para las arcas públicas? yo creo y creemos que eso tiene que ser decidido entre todas y todos y los presupuestos participativos uno se llena la boca de llevarnos sus programas pero es que no lo han llevado a cabo mientras que han estado gobernando sin embargo nosotras por la coherencia sí que creemos que tiene que ser así incluso las decisiones y las iniciativas populares que nacen de la gente lo que no puede ser es que se acumulen en despacho las iniciativas o al final terminen en papel mojado también queremos abrir los canales de comunicación con el ayuntamiento no solo a través de las juntas de distrito sino que es que la voz de cada ciudadano y ciudadana tiene que ser escuchada y tenemos que promover también la participación de todas y de todos porque la democratización de los espacios públicos es muy importante no podemos estar pidiendo permiso para hacer reuniones en la calle porque en la calle es donde está la gente y tenemos que pedir permisos para poder reunirnos o para poder hacer asambleas o para poder llevar iniciativas a la calle no es que si no lo haces te multan y eso es una privatización de los espacios públicos porque si no podemos reunirnos en la calle nos obligan a reunirnos en espacios donde tienes que pedir permisos si se eterniza la burocratización y es que es importante porque nosotras y nosotros creemos en el tejido asociativo que es la riqueza de esta ciudad y es fundamental promover y seguir promoviendo que los vecinos y las vecinas que han construido estos barrios sigan participando en las políticas que se lleven en el ayuntamiento también es necesaria la modificación del reglamento de ordenación municipal que ha sido aprobado por todos los partidos que han tenido representación política en el ayuntamiento y ahora quieren hablar de cambio y ahora quieren hablar de participación ciudadana mientras que nos la han negado a través de esa modificación no ellos no quieren eso lo que quieren es una paternalización de la política porque si ellos no llevan la política creen que la gente común no puede hacerla y nosotras y nosotras nos hemos organizado y estamos aquí para hacer la política de todas y todos vosotros con vosotros y vosotras porque es el momento de la construcción del poder popular y es que a través de Leganemos es donde la mayor participación tiene cabida porque estamos en la calle y estamos en las instituciones porque solo el pueblo salva al pueblo y Leganemos es el pueblo gracias Eva a continuación Adrián nuestro tercer candidato porque Leganemos Adrián tiene 28 años es vecino de Zarza Quemada y es historiador gracias buenas tardes a todas y a todos es un placer para mi estar hoy aquí en mi barrio de toda la vida compartiendo este momento histórico con todas vosotras y con todos vosotros digo que es un momento histórico porque después de tantos años de pérdida de derechos de recortes de situaciones de empobrecimiento de saqueo a la que nos ha conducido una minoría a unas élites corruptas incapaces de garantizar los derechos que como pueblo nos corresponden también de muchas movilizaciones donde este pueblo ha dado lo mejor que tenía hoy por fin la mayoría social trabajadora esa que de verdad hace funcionar esta sociedad tiene la oportunidad de ganar decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solo el pueblo puede recuperar todos los servicios públicos que han sido privatizados la educación la atención a nuestros mayores los derechos sociales el cuidado de nuestros parques y jardines el mantenimiento la limpieza la recogida de basuras son derechos nunca más serán negocios es un momento histórico porque por fin tenemos la oportunidad de dejar de elegir entre lo mismo y lo mismo de dejar de elegir entre los que dicen ahora que van a hacer van a trabajar van a crecer cuando realmente a lo que se dedican es a mentir a robar a privatizar cuando otros dicen ahora que van a gobernar para la mayoría creen acaso que este pueblo que nuestro pueblo no tiene memoria creen acaso que este pueblo no recuerda perfectamente aquella famosa fotografía del presidente Zapatero con todo el IBEX 35 reunido con los banqueros con el señor Botín no van a gobernar para la mayoría nosotros y nosotras les decimos que no es el momento de gobernar para la mayoría es el momento de que gobierne la mayoría estos partidos no tienen ninguna credibilidad nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solo el pueblo puede cambiar de orientación la política fiscal y presupuestaria de este ayuntamiento algo fundamental para garantizar las políticas de cambio que necesitamos y vamos a hacer realidad a partir del 25 de mayo ya está bien de que solamente pagan impuestos la mayoría social trabajadora las personas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana que abren el cierre de su comercio que se levantan todos los días para estudiar o para buscar un empleo los impuestos vinculados a los negocios inmobiliarios se van a pagar los ingresos patrimoniales de este ayuntamiento se van a cobrar vamos a modular el pago de impuestos y de tasas en función del poder adquisitivo de las personas vamos a recuperar el servicio de recaudación ejecutiva que ha estado privatizado en esta ciudad y que por el hecho de estar privatizado ha llegado a costar más de lo que era capaz de recaudar algo de bonzoso vamos a dotar de más autonomía financiera a nuestro ayuntamiento mejorando la recaudación dotando de personal suficiente a nuestra institución la prioridad de los presupuestos no serán nunca más ni las redes clientelares ni los gastos superfluos serán las políticas sociales para financiar todos los derechos para todas las personas para abrir lo que nos han cerrado para recuperar lo que nos han quitado este ayuntamiento tiene una fiscalidad injusta e ineficaz se ha sometido al criterio ideológico del recorte de gastos con el equilibrio presupuestario como coartada y la bajada de impuestos no más que ver el IBI para demostrar que es mentira como un señuelo electoral sometido a un alto grado de dependencia de las transferencias de administraciones superiores padeciendo una ineficaz capacidad recaudatoria casualmente de los impuestos relacionados con la especulación inmobiliaria en este ayuntamiento y no lo decimos nosotros lo dicen informes contrastados no se ha estado cobrando en torno a la mitad del impuesto de construcción instalaciones y obras o del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana sufre un creciente nivel de endeudamiento público que están convirtiendo en deuda con la banca privada están utilizando lo que es de todas y de todos para enriquecer a unos pocos mediante el chantaje un ayuntamiento al que han hecho depender sospechosamente también de la venta de patrimonio público otra forma de privatización han conducido a nuestro ayuntamiento a un plan de ajuste derivado del impago a proveedores para entregar los contratos municipales a grandes empresas especuladoras una razón más de peso para remunicipalizar todos los servicios que han sido privatizados durante la última legislatura este ayuntamiento ha estado sometido a dos presupuestos uno en 2012 permitido por la oposición y voy a hacer un paréntesis hay que recordar todos y cada uno de los días de la campaña a los tres partidos de la oposición que fueron cómplices por acción o por omisión de todo el daño que han causado a nuestro pueblo fueron incapaces de ponerse de acuerdo para echar a la derecha del gobierno municipal cuando miles y miles de personas se lo pedían en las calles recogiendo firmas hasta alcanzar casi las 16.000 pidiendo una moción de censura tampoco garantizar el derecho democrático que tenemos los vecinos y vecinas de Leganés aquí es el incentivo popular se escuchar pues se lo vamos a recordar todos y cada uno de los días de la campaña porque es una prueba palpable de que no tienen credibilidad no son de ciudad junto a estos presupuestos a los que me refería en 2012 se aprobaron otros en 2014 directamente a espaldas del pleno porque como bien han dicho los compañeros y las compañeras se han quitado competencias al pleno municipal y se las han dado a la junta de gobierno para que un gobierno en minoría que no tenía la legitimidad y el respaldo popular hiciera y desistiera a su antojo cuando tras tantos años de crisis tantas personas necesitan respuestas también desde la administración local es más necesaria que nunca una política fiscal justa y progresiva que garantice todos los derechos para todas las personas una fiscalidad de la que pague más quien más tiene porque se tiene que ayudar más a quien más lo necesita también en este terreno es un eje fundamental la transparencia auditar y reestructurar la deuda vamos a ver quién debe a quién y no vamos a pagar lo que no debemos auditar la venta de patrimonio público la deuda municipal los contratos con las empresas privadas las cuentas de las empresas públicas y vamos a hacer que se investigue aquellas responsabilidades que se deriven de todo ello porque los irresponsables que nos han traído a esta situación deben sentir el aliento de la gente a la que han estafado decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solamente el pueblo puede ser de nuevo el protagonista lo que nunca debió dejar de ser el protagonista también para movilizarse y rebelarse cuando haya leyes injustas así conseguimos nuestro hospital nuestro centro de salud la universidad el transporte público ¿os acordáis verdad? así lo que queremos hacer así lo que queremos hacer no somos como los partidos de la casta nosotras y nosotros no vamos a ser los del mal menor los del no se puede nosotros y nosotras somos los del si se puede no venimos a llevar la voz del pueblo al ayuntamiento venimos a que el pueblo entre en el ayuntamiento venimos a quitar un cacique y a elegir un alcalde venimos para quedarnos a continuación va a hablar Frank Frank tiene 37 años es vecino del barrio centro es trabajador de comercio y me irá a presentar como candidato pero creo que le voy a presentar como el futuro alcalde de la MES buenas tardes a todas y a todos lo primero dar las gracias a Ágata que me acaba de regalar esta pulsera que además nos está haciendo para ver si podemos vender y de esta manera contribuir a sufragar el gasto de la campaña muchas gracias Ágata segundo recordar a Álvaro Tejero Barrio compañero nuestro que falleció pero que estoy seguro que era de este barrio director de teatro y que estoy seguro que estaría hoy aquí con nosotros no sé muy bien qué decir solo que le echamos de menos él decía siempre asumió la frase de que caminando juntos es más fácil caminar y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy con las candidaturas de Unidad Popular caminando juntos todas y todos para cambiar la realidad la realidad que nos ha tocado vivir y en ello estamos concentrados y seguro estoy convencido de que lo conseguiremos aquí pensaban seguir construyendo casas aeropuertos haciendo obras faraónicas gastándose el dinero de todos de beneficiar a unos cuantos constructores muy ricos muy poderosos pero unos cuantos constructores nos convencieron de que eso era ciencia de que además había que eliminar los impuestos para los ricos porque claro eliminando los impuestos para los ricos generaríamos empleo que el que no compraba una vivienda era una persona muy 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 torpe que había que endeudarse porque era mucho mejor endeudarse que pagar el alquiler hoy hemos descubierto que todo era una gran mentira que era una gran extaza y que detrás de la mayoría de estas afirmaciones lo único que había era el 3% que decía el político catalán hace poco nos critican porque nos metemos con los grandes empresarios de este país pero es que en este país no hay grandes empresarios que arriesguen su dinero solo están alrededor de lo público los que quieren hacer desaparecer lo público solo se financian a través de nuestro dinero quien si no pagaba las carreteras que ellos construían los aeropuertos que ellos construían y quien si no está ayudando a contribuir a sus beneficios en este momento si no es a través de la sanidad de la educación lo quieren privatizar todo para convertir nuestros derechos en sus beneficios y aquí estamos para nosotros porque los recursos públicos son una forma de soberanía a este pueblo al pueblo de Leganés le han quitado parte de su soberanía no podemos disponer de nuestros recursos porque se ha entregado a las grandes empresas no entendemos para qué sirven los políticos si lo primero que hacen es dar absolutamente todos los servicios a manos privadas si nosotros no podemos disponer de los recursos es que los recursos no sirven para lo que estaba previsto que sirvieran y nosotros pensamos que hay que recuperar todo eso que hay que remunicipalizar los servicios que hay que constituir una empresa municipal que se haga cargo de las tareas que tiene que hacer el ayuntamiento porque no puede haber derechos si no están soportados por servicios públicos a nosotros nos preocupa que los niños puedan comer tres veces al día nos preocupa que la gente pueda tener suministro energético nos preocupa que se pueda o sea queremos evitar que haya desahucios en este pueblo y para eso necesitamos todos los dineros públicos a disposición de los que más lo necesitan no solo porque nosotros pensamos que los servicios públicos tienen que servir para mejorar la vida de todos los ciudadanos pero prestaremos especial atención a aquellos que más lo necesitan el otro día en el debate de vivienda me sorprendió mucho estamos aquí en este mismo espacio me sorprendió mucho de que todos los partidos hablaban exactamente o sea no solo nos habían copiado el programa sino que decían cosas muy parecidas a nosotros bueno a mí me parece y a nosotros nos parece una gran estafa se les ha olvidado que hace muy poco hace tres meses a quien le gané según tamañazo mediante el cual se aprobó la obligación de Legaté porque varios concejales del PSOE cambiaron de voto Legaté estábamos hablando de los trabajadores de Coca-Cola habían dejado 300 familias en la calle sin cobrar por una decisión absolutamente arbitraria este ayuntamiento regaló los terrenos que posibilitaron que se cerrara la fábrica de Juegos Labrada nunca más pueden volver a pasar estas cosas por cierto no sé si sabéis que pasa la cañada real por los terrenos de Coca-Cola y se han apropiado indebidamente de ella está fallada la cañada real este ayuntamiento está al servicio única y exclusivamente de los ricos y de los poderosos nosotros tampoco como otro partido tampoco vamos a hacer como otro partido de Leganés de la izquierda que en las últimas elecciones se fotografiaba con Florentino Pérez no se pueden defender los intereses de los ciudadanos de los que abajo fotografiándose con Florentino Pérez y publicándolo en los artes seleccionados nuestras fotos serán con todas y con todos vosotros bueno otro de los partidos en sus programas estos que aparecen como nuevo pero llevan 16 años presentando al mismo candidato al problema de la vivienda entendían que se solucionaba liberalizando absolutamente todo todo el territorio no van a rectificar porque el papel lo soporta todo pero creo que la ciudadanía no puede olvidar y no puede dejar de ver que los que han generado esta crisis no pueden presentarse ahora como los salvadores de la humanidad nosotros somos bastante austeros no vamos a plantear grandes construcciones ni vamos a poner encima de la mesa grandes obras entre otras cosas porque estamos convencidos de que uno una de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa es la racionalidad nosotros no estamos hablando de construir por ejemplo instalaciones deportivas porque legane ya hay estamos hablando de que los colegios que son patrimonio municipal se pongan al servicio de los ciudadanos por las tardes cuando no son utilizados no es admisible que llevemos cuatro generaciones o cinco colándonos en los colegios para echar un partidillo por la tarde no tiene ningún sentido legatec nos ha parecido una gran estafa desde el principio nos vendieron un parque tecnológico y lo han convertido en un gran almacén que es lo que hay en Coca-Cola allí no se produce pero no solo nosotros a pesar de que no estábamos de acuerdo utilizaremos legatec para reactivar el tejido económico y productivo de este pueblo porque a pesar de que lo hicieron con unas intenciones no estamos de acuerdo con dilapidar el dinero público y por lo tanto lo que existe lo vamos a utilizar igualmente vamos a rehabilitar los polígonos industriales aquí todo el mundo habla de construir y no hay más que darse una vuelta por cualquier polígono del pueblo para ver que están absolutamente vacíos abandonados y dejados creo que no es de sentido común que decía algún compañero que pongamos los recursos públicos en la rehabilitación de la misma manera hablamos de los polideportivos y de los colegios el otro día en una entrevista con el AMPA Javi nuestro compañero nos explicaba que cuando entras por las mañanas en su colegio y hace frío las cortinas se mueven entonces hay que poner la calefacción a 100 grados para tener una temperatura normal esto es dilapidar no solo los recursos naturales sino los recursos públicos no es tan difícil en el siglo XXI tener un mantenimiento organizado es decir hay que mantener todos los colegios todos los días del año no solo tres días antes de las elecciones y esto como han dicho varios de mis compañeros lo vamos a hacer entre todas y entre todos tenemos una cantidad una candidatura de la cual estamos orgullosísimos porque fundamentalmente está compuesto por gente normal ¿y qué es la gente normal? la gente normal es un administrativo es un historiador es una politóloga son compañeros son barrenderos son pescaderos son abogados esto es la gente normal lo que nos encontramos nuestros vecinos lo que nos encontramos todos los días y que son a lo que nos referimos cuando hablamos de los de abajo y estamos convencidos de que la unidad es el único camino solo que la unidad hay que cuidarla y os pido a todas y a todos que cuidemos la unidad porque es el mejor instrumento que tenemos para vencer voy terminando queremos que nos votéis porque somos la única organización política de este pueblo que es capaz de sostener a los ciudadanos la mirada y decirles que nosotros sí que vamos a cambiar las cosas en beneficio de todos acabo con una poesía que está escrito Julio Espino para nosotros para esta ocasión y que dice abrirle los senderos porque ya está propicio el camino para rehabilitar los sueños que están en la curreta muchas gracias a veces bueno con esto ya hemos terminado yo voy a haceros dos peticiones una es que la BEMOS es una candidatura seria lo vamos a demostrar tenemos que demostrarlo porque es la única forma de que luego se nos crea las instituciones entonces necesitamos apoderados necesitamos apoderados para las mesas electorales cuanto más estemos mejor si podemos conseguir un apoderado por mesa muchísimo mejor tenemos que demostrar que esto nos importa que es un proyecto serio y que además demostrándolo durante la campaña y el día de las elecciones se darán cuenta de que lo podremos hacer cuando gobernemos en el ayuntamiento con lo cual todos los que nos hayáis apuntado todavía para apoderados ahora a la salida nos dejáis vuestros datos eso es lo primero y lo segundo seguimos en un partido serio seguimos en un partido decente y no queremos deberle nada a nadie antes lo ha dicho Tito que nosotros no somos capaces de pedirlo pero lo tenemos que pedir necesitamos vuestra colaboración vuestra colaboración por un lado económica que es lo que os estoy pidiendo de alguna forma y también vuestra colaboración de manos piernas pies y cabeza necesitamos gente en las calles que enseñe o sea que esté enseñando nuestro programa necesitamos gente en las calles que cuente lo que os hemos contado hoy aquí necesitamos gente en las calles poniendo carteles reponiendo los carteles porque sabéis que nos los quitan nos los arrancan nos los ponen encima de otros partidos que queda feísimo con lo guapo que estamos todos en el cartel nos ponen encima uno de los candidatos individuales que no se dan cuenta que realmente lo que nosotros lo que queremos nosotros es llegar todos los que estamos en ese cartel todos y más todos metidos en el ayuntamiento necesitamos como decimos esa contribución económica bien comprando chapas jabones que nos dedicamos a hacer 100.000 cosas ahora las pulseras que nos ha dicho Frank que nos ha dicho esta compañera y también que de alguna forma os inscribáis en nuestra página y hay una contribución que puede ser desde un euro hasta 20 euros con un euro de cada uno de vosotros de verdad que nos hacéis mucha, mucha la ayuda y no solamente lo hacéis a nosotros se lo hacéis a todos vosotros y se lo hacéis al futuro gobierno de la MES a ver tenemos tiempo si queréis paramos un turno de palabra hay alguien que quiera preguntar algo si, pues si podéis sentaros que todavía no nos vamos que no hemos terminado todavía que tenía si me lo permite solamente hacer una posibilidad referente a una frase que dijo la otra oradora refiriéndose al cuando habló del espacio público que dijo que el ayuntamiento que lo quiere o sea privatizarlo ¿no? entonces yo desde mi punto de vista eso no es privativo solo es privativo del público de la gente el espacio público es privativo de la gente lo que hace o quiere hacer el ayuntamiento es usurpación desde mi punto de vista eso es lo que hay gracias todo cambia cambia todo cambia todo cambia 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 todo cambia cambia ¡Suscríbete al canal!